El sistema alerta AMBER se puso en marcha en la entidad veracruzana de manera formal, informó el procurador general de justicia Luis Ángel Bravo Contreras. En evento celebrado en esta ciudad, el gobernador Javier Duarte firmó el convenio interinstitucional con el cual Veracruz incluye a los estados de la República que utilizarán este programa que sirve para la búsqueda y localización de niños, niñas y adolescentes que son robados o extravianos. Durante su mensaje, el fiscal del Estado expresó que Veracruz se suma a los estados de la República Mexicana donde se implementa la alerta AMBER. Indicó que a pesar que aún no se había formalizado la firma de este convenio, ya se contaba con un protocolo de actuación para la búsqueda y localización de personas desaparecidas. En este sentido, expresó que Veracruz participó de manera coordinada con el enlace nacional de alerta AMBER México en 29 actividades, logrando la recuperación de 25 menores. Por mayor, el Congreso local aprobó la nueva Ley de Educación del Estado de Veracruz, en la cual dentro de sus 190 artículos no se lesionan los derechos laborales o sindicales de los maestros. En el texto de la iniciativa de Ley de Educación de Veracruz, enviada por el gobernador Javier Duarte Ochoa y aprobada por el Congreso local, se fijó que para garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo, la CEPA atendiendo desde el origen de la plaza establecerá la brevedad posible los procedimientos administrativos correspondientes. De acuerdo a la iniciativa que consta de 22 capítulos, 190 artículos y 11 transitorios, el personal que no alcanza el resultado suficiente en la tercera evaluación no será separado de la función pública educativa y será reascrito en otras tareas de dicho servicio, con pleno respeto a los derechos constitucionales y laborales adquiridos. Dirigentes de diversos sindicatos magisteriales reconocieron la labor y esfuerzo del gobernador Javier Duarte Ochoa al enviar la iniciativa de armonización educativa que respeta los derechos laborales de los profesores. La dirigente del CET, CELA Servir Murrieta, dijo que la iniciativa fue positiva porque tuvo la oportunidad de participar en las reuniones de trabajo y constató el interés del gobernador con los profesores. El secretario general de la sección 56 del CENTE, Manuel Arellano Méndez, dijo que la gran mayoría de este gremio está a favor y respalda la armonización de la reforma educativa elaborada por el gobernador, pues destacó que se garantizó la inamovilidad de los trabajadores del magisterio, a la par resaltó que existe el compromiso del gobierno de Veracruz por dejar en claro que la gratuidad de la educación será permanente. Después de casi tres meses de retraso, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, liberó a 2.800 productores de caña de azúcar el pago del subsidio del plan emergente autorizado por el gobierno federal para contrarrestar la caída de los precios en la zafra 2012-2013. Los productores recibirán 1.903 pesos del plan emergente, el cual es correspondiente al número de hectáreas de las cuales son propietarios o arrendatarios. La Secretaría de Protección Civil informó que el frente frío número 40 se ha estacionado al suroeste del Golfo de México hasta el jueves, situación que mantendría las condiciones de lluvias aisladas en la entidad. Por otra parte, el viento de norte continuará con velocidades moderadas a frescas en la costa con poco cambio en la temperatura diurna en la zona norte y descenso en el resto del estado. Les recuerdo que estas y más noticias las pueden encontrar en nuestro portal www.elgolfo.info. Buenas tardes. Buenas tardes.